Sí, la bronca todavía en lo personal sigue, más allá de que uno es grande y sabe que esto puede pasar en el fútbol, perder una final no es lindo, ¿no? También lo bueno de tener el fútbol que te da muchas revanchas, por eso la verdad cuando me dijeron que me podía quedar en el MLE me puse muy contento y bueno, y arrancar este año de la mejor manera es nuestro objetivo, o sea, se empezó ganando pero siempre pensando que el año es muy largo y que para llegar a lo que hicimos el año pasado tenemos que trabajar bastante mucho. ¿Se puede decir que de este MLE del año 2010 al 2011 que salieron muy pocos jugadores, muy poco, algo que no es tan normal en el fútbol a nivel mundial que de una temporada al otro salgan pocos jugadores y que sí se incorporaron algunos, es un MLE más fuerte que el de la temporada pasada? Y tenemos un gran plantel, igual que el año pasado. El Profe tiene que buscar el funcionamiento de la mejor manera para que el equipo juegue bien, sea vistoso. Sin duda el equipo del año pasado llevaba diciembre jugando un buen fútbol, tuvimos 11 meses para conocernos para que el Profe pueda encontrar el esquema que quería. Ahora recién van un partido, van recién un mes en que todos estábamos juntos y sin duda que es complicado conseguir lo que quiere el Profe pero no tengo ninguna duda que lo vamos a conseguir. ¿Es un nuevo MLE? ¿Este es un nuevo MLE, Javier Tlemoy? Sí, es diferente al del año pasado, hay grandes jugadores igual pero con características diferentes, es otro grupo, han llegado bastantes jugadores en el cual uno trata de, o todo lo que tuvimos el año anterior es... Hay una base, ¿no? Hay una base, especialmente en lo nacional, ¿qué te parece lo del Chico Morante? Pretendió ahora a nivel internacional la ratificación de Fleitas, por ahí llegó Bagui, a veces los arqueros se preocupan por las bandas y creo que Bagui es un gran jugador. Sí, sí, está Bagui, está Jiménez también por ese lado, está Carlos Quiñones del otro lado, me parece que a nivel defensivo y a nivel general tenemos un gran plantel con mucha experiencia y eso a uno lo deja muy tranquilo. Por suerte estoy convencido que íbamos a pelear el campeonato como le pasó. A veces los arqueros dicen que quieren tener su valla invicta, 4, 5, 6, 10 partidos para romper un récord, pero ¿te marcaron ya el primer gol, Javier? Sí, sí, eso uno lo va buscando a un futuro, lo va a buscar, obviamente. A mí no me gusta que me hagan goles, me fastidio mucho, tenga la culpa o no la tenga, no me interesa. Obviamente queríamos terminar en cero, no se pudo, pero cuando vos arrancás el campeonato lo más importante es ganar y se ganó y después va a haber tiempo para tratar de dejar el cero al arco. Bueno, Javier, siempre se le pregunta a los futbolistas cuando uno conversa, cuando los entrevistamos, bueno, ¿y qué cambia este equipo de acuerdo al nuevo técnico, la línea de defensa, los volantes, trabajan distinto, los atacantes, todo? Pero el portero siempre está en el mismo lugar y tiene a 3 o 4 por delante. Este Melec tiene a los mismos 4 que muchas veces utilizaron con Sampaoli. ¿Esto es distinto para ti o realmente para el portero cambian un poco las cosas? Sí, cambia porque según como el equipo esté parado, tenés más trabajo, tenés que hablar más, tenés que organizar más la defensa. Nosotros con Sampaoli a veces jugábamos con línea de 3, con línea de 4, con el Turco ahora también jugábamos a veces los primeros tiempos con línea de 4, el segundo tiempo con línea de 3. ¿Qué te sientes más cómodo? Si se trabaja bien y está bien el funcionamiento, con las dos me siento muy cómodo. El segundo tiempo con Sampaoli me sentí muy cómodo, en el cual generalmente los equipos juegan con dos delanteros, entonces para qué jugar con 4 en el fondo, y ganás un jugador más en el medio. Y si tienes a Menéndez arriba, hablando de los delanteros, Menéndez-Stragman, a veces los arqueros también están por allí luchando que mantener a los delanteros contrarios menos cerca de su área, teniendo a dos hombres como Menéndez y como Stragman, ¿no crees que eso también es algo positivo para un arquero? Sí, aparte uno viéndolo de atrás, que no te dan ninguna pelota por perdida, que salen a presionar a los defensores, tenés más alternativas, o salís jugando o le podés tirar un pelotazo a los delanteros que sé que la van a aguantar o que le van a hacer full y que va a salir una jugada a favor nuestro. Así que tenemos alternativas, tenemos muchas variantes a la hora de atacar, así que eso es bueno. El arquero tiene un panorama, porque está en el arco, mientras ataca, o en este caso Emelec, como defiende Emelec, mientras ataca ve un panorama mejor. Se parece, podría decirse que el arquero también podría convertirse en un entrenador dentro de la cancha para ver dónde están los errores. Sí, pero hay veces que no te escucha. Uno puede hablar y el jugador, por más que quiera, no te escucha, pero que ve todo mucho más claro que ataque el técnico, me parece que seguramente uno de atrás ve el lugar donde se está equivocando, donde hay falencias, donde podemos llegar a tomar ventajas. Y creo que eso es una posición en la cual, si uno es inteligente, puede sacar mucha ventaja. Hola Javier, el año anterior en Emelec estaban Marcelo Elizaga, Javier Klimowicz, el chico Ayovi. Hoy están Klimowicz, llegó Wilmer Zumba y sigue el chico Ayovi. ¿Cómo está la competencia? Siempre desde el punto de vista sano, hablando. ¿Cómo está la competencia? ¿Hay rivalidad? ¿Sientes que el trabajo de tus compañeros, porque siempre tener buenos porteros por detrás tuyo, permite tener un alto nivel de rendimiento en los entrenamientos y uno superarse mucho más? ¿Cómo está todo este tema de trabajo de porteros? Está igual que años anteriores, es una competencia sana. Hoy me toca jugar a mí de entrada, pero no me asegura nada que voy a terminar en diciembre jugando. Para terminar jugando en diciembre tengo que hacer un buen año y tener buenas actuaciones. Después, nunca firmé un contrato para ser titular indiscutido. Así que, sin duda que tengo que trabajar, tengo que tratar de mejorar, que obviamente esto ahí de menor a mayor. Siento que puedo dar mucho más, entonces uno me deja tranquilo y que el equipo está muy bien. Una cosa que a mí siempre me gusta preguntarle a cualquier deportista, arquero, defensa, volante, delantero. ¿Cómo es el técnico, este técnico nuevo, más allá de la parte de entrenador? ¿Cómo es su trato, relación con el futbolista? Es un hombre bastante joven que yo me imagino que por eso hay que tener una buena química con el plantel. Sí, aparte de técnico, como enseña o como trabaja en la semana, el respeto que le tiene a los jugadores. Desde el más grande al más chico, le tiene un respeto muy importante y el jugador lo siente. Creo que él, al haber sido jugador hace muy poco tiempo, me parece que él sigue o hace lo que le gustaba que le haga a él también, al respeto al jugador. Y eso me parece que no todos los técnicos lo tienen. Javier, con la disculpa, no sé si te va a molestar esta pregunta. El Izaga prácticamente era el líder del equipo. El Izaga, el emblemático del arco y el cariño de la gente. ¿Eso de pronto a usted lo compromete a no fallar y a hacer más que el Climovic que hemos conocido? Yo no sé si voy a ser más de lo que conocen. Uno siempre trata de mejorar su nivel, de tener siempre mejores actuaciones, pero sé que van a seguir las comparaciones van a ser, van a seguir porque es normal, pero me tienen sin cuidado. Somos totalmente diferentes, lo sé, en la forma de ser, en la forma de, a lo mejor, de transmitir ante la cancha, pero acá lo importante es que el partido termine ganando en el melé. Después lo demás es secundario. Además Javier, un portero que ya fue campeón, hablando de ti, un portero que ya fue campeón del fútbol ecuatoriano, realmente yo creo que tiene mucho que seguir demostrando, pero ya todos sabemos tus condiciones. Por eso. Pero bueno, hay gente que va a comparar y sinceramente no me interesa nada, absolutamente nada. Tengo mi estilo, que no lo voy a cambiar, por mal que me digan. Creo que pienso que es el correcto, obviamente siempre mejorándolo día a día en cada entrenamiento para que los errores que puedan llegar a cometer, no se van a cometer más.